el pasado 7 de noviembre nos juntamos con los chicos del club roteros chile con la idea de hacer una ruta recorriendo los caminos de los andes y putaendo para de esa manera poder recorrer con ellos los distintos monumentos que hemos visto en los vídeos anteriores acerca de la batalla de Chacabuco sin embargo por lo extensa de la ruta logramos grabar solamente el tramo desde el servicio centro de guardia vieja hasta el hotel portillo visitando obviamente la laguna del enca les dejo este vídeo y espero les guste y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, si va Ahí no me está grabando Ahí bajamos, hasta más volcán Consulta, de ahí cuando nos vamos por Putavendu tenemos dos opciones, o tomamos una autopista para salir a San Felipe, o los meto por unos caminos por al lado de los cerros, pero pavimentados ¿Qué prefieren? Ya, ahí separamos a todos los que se van Pero si almorzamos mucho antes, ah mira, donde tu te metes por el puerto terrestre Estamos bajando a la laguna del Inca, estos videos son los mejores, con acción, para que no se aburran ¿Es Víctor? ¿Es Víctor? Sí Sí Seguimos los metros para llegar a la laguna del Inca Para los que no la conocen, esta laguna está al menos a 2700 metros de altura Ahí se puede apreciar Seguimos la bajada Por ahí está la bajada Por ahí está la bajada por ahí está la bajada ¡Pues la bajada! ¡Pues la bajada! Deje mesa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.